152 incendios en hogares de diferentes magnitudes se han registrado en la entidad en lo que va de 2018, principalmente en Valles Centrales, informó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez. Hemos atendido más de 152 incendios estructurales, esto es en casas habitación, desde una casa que se quema algo menor, un pedazo de ropa, de madera y demás, hasta las conflagraciones de una casa completa, como la que tuvimos también hace unos días en la zona norte de esta ciudad, se incendia una casa hecha de madera y se consume en su totalidad, por el tipo de material y lo rápido que avanzó el fuego. Señaló que una de las principales causas de los siniestros está relacionada con la religión de los oaxaqueños, ya que acostumbran a poner en sus altares velas, veladoras o copas de aceite, que han iniciado las llamas. A estos factores de riesgo le siguen las instalaciones eléctricas que se improvisan en el hogar, por querer ahorrarse unas monedas y no contratar a un electricista, ya que al haber malas conexiones se origina un cortocircuito produciendo el incendio. La tercera causa que más contribuye a que se originen los incendios en los hogares es el exceso de conexiones en los contactos múltiples, que aunado a que no son de buena calidad provocan cortocircuitos, propiciando la conflagración. Ahora es muy común que en las casas habitación muchas personas que tienen algunas creencias religiosas dejen encendidas lámparas o de aceite, velas, veladoras. Hay otras más que no tienen el mínimo cuidado con sus instalaciones eléctricas, se provocan cortocircuitos. Hay otras más que tienen ahorita en la temporada de calor sobrecargados los enchufes y dejan enchufados cualquier cantidad de aparatos eléctricos sin saber que eso trae consecuencias. Y sobre todo que estos enchufes múltiples muchas veces no tienen la garantía ni el respaldo de la norma oficial mexicana, estos enchufes se calientan e inician un incendio, un incendio eléctrico que puede ser también mucho muy grave. La recomendación es evitar al máximo el hecho de utilizar los contactos o los enchufes de manera múltiple, que las conexiones eléctricas sean bien hechas y no que sean a la ligera o sean cables empatados, situaciones verdaderamente de riesgo. Y sobre todo que no estén atravesadas en lugares donde pueda haber materiales combustibles y que ante la presencia de un cortocircuito puedan provocar un incendio. Maza Sánchez señaló que algunos llamados de auxilio de la ciudadanía que reciben con mayor frecuencia son por fugas de gas, que en lo que va del año han atendido poco más de 300. Estas últimas, si no se detectan a tiempo, pueden desencadenar en el incendio del cilindro, situación que dijo es común en la capital oaxaqueña, ante el descuido de las amas de casa en la cocina. En caso de detectar un incendio en un tanque de gas lo más recomendable es alejarse, pero si apenas comenzó a arder se le puede lanzar un trapo mojado para sofocar las llamas. Solo al principio, pues cuando lleva un tiempo ardiendo el riesgo de explosión aumenta, dependiendo de las condiciones del contenedor de gas. Cuando un tanque de gas se llega a incendiar, lo mejor, si es que tenemos el control físico y mental para hacerlo, es colocar un paño húmedo encima o apragarlo con un extintor, porque sí se puede hacer. Pero si definitivamente nosotros no podemos hacerlo, lo mejor es retirarse del lugar y pedir auxilio a los bomberos al 911. En ambas situaciones el director de bomberos señaló que lo más recomendable es hablar al 911 para que profesionales atiendan la emergencia y evitar marcar a familiares o conocidos para que solucionen el problema, pues puede que no contribuyan en nada y las pérdidas sean mayores o irreparables. Yo le pido a la ciudadanía que aun cuando muchos conocen los teléfonos de un amigo, un conocido, un pariente bombero y demás, no es lo adecuado marcarle a sus teléfonos celulares. Para eso existe un número que es el 911. Si las personas o la ciudadanía no marcan al teléfono 911, es que no es una emergencia. Para eso está. Entonces, yo sí hago un llamado respetuoso a todos para que cuando tengan una verdadera emergencia lo canalicen a través del 911, que es el centro de recepción y despacho para la atención de las emergencias policiacas, médicas, de incendios, de fugas, derrames, rescates y todo aquello que en un momento la ciudadanía pueda necesitar. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.